Punto México Conectado fue el escenario donde se realiza del 6 al 7 de diciembre la Feria del Empleo, donde se ofertaron el primer día 180 empleos por parte de 12 empresas que participaron. Fue el secretario del Trabajo del Gobierno del Estado, Oscar Rangel Miravete, quien puso en marcha los trabajos que ayudarán a los jóvenes a encontrar un empleo. La idea de que nosotros estemos aquí el día de hoy en México Punto Conectado, además de inaugurar esta Feria del Empleo, el interés que tenemos es que la sociedad se entere que existe México Punto Conectado, que es una institución que ofrece capacitación gratuita, que les da una herramienta extraordinaria a las personas que por falta de este tipo de conocimiento no pueden conseguir un buen trabajo. Aquí van a encontrar clases de inglés, clases de computación, clases de robótica. Precisó que el objetivo es que en este sitio se preparen las personas que buscan un trabajo y no tienen experiencia. Ahorita tenemos más de 180 vacantes, estamos invitando a todas las personas que no tengan trabajo, que quieran conseguir uno que vengan, pero lo más importante es que aquí en México Punto Conectado les pueden dar capacitación, les pueden dar herramientas nuevas para que muchas personas que son rechazadas en los trabajos porque no hablan inglés, porque no tienen conocimientos de computación, aquí los pueden adquirir de forma gratuita. A la apertura de la Feria del Empleo en Punto México Conectado, estuvo presente su titular Bernardo Flores Gallegos y el director del Instituto Municipal de la Juventud, Efraín Arellano Güenses. La verdad lo que logramos es penetrar en la sociedad con nuestros cursos. Punto México Conectado ofrece cursos gratuitos, inglés, computación, robótica, innovación de emprendimiento, todo para asociar la ganancia del instituto, vincular a los jóvenes de la deserción laboral y meterlos a trabajar a las empresas que requieran alguna vacante. Se informó que la clausura de esta Feria del Empleo se realizará este viernes por la tarde y se espera que los 180 empleos ofertados por las 12 empresas sean ocupados por las personas que llenaron solicitud. Noticieros Televisa, Nereo Galindo Hernández.